Bueno, es una serie documental que a mí me pareció un regalo cuando me la ofreció Televisión Española. ¿Por qué? Pues porque en cierta medida es seguir haciendo lo que hago, es viajar por el mundo contando historias en situaciones difíciles. Y me pareció interesante en un momento en el que yo creo que la gente está desconectando mucho de la información. Es que lo crea, es que lo dicen los datos y la gente lo confiesa, y especialmente de la información internacional. Porque les resulta, sobre todo a la gente más joven, como difícil de entender, es que esto no es para mí, es que esto es un tema muy complejo. Y una manera de acercarlo precisamente a la gente más desencantada era a través de los españoles que conviven con esos problemas que ya son conflictos estructurales. La violencia en México, el problema de las armas en Estados Unidos, la homofobia en Polonia, la deforestación en el Amazonas. Que además son problemas que también nos afectan. O sea, el hecho de que nos estemos cargando el pulmón del planeta, que es el Amazonas, pues nos afecta directamente al resto de los ciudadanos, entre otras cosas, pues porque produce el 20% del oxígeno del mundo. Y entonces a mí me resultó atractivo ese formato por eso, por esa forma de acercar esos problemas de los que tenemos que seguir hablando, por más que queremos mirar para otro lado. Entonces, también es interesante porque yo estoy con otro registro, diferente al que la gente suele ver en mí, en el telediario, un poco más formal, un poco más seria. Pues aquí me muevo, voy, subo, descubro con ellos, con esos españoles, esos países, y me hablan de esos conflictos, de cómo les afecta, de cómo lo viven. En fin, que me parece que es un acercamiento muy interesante y muy atractivo. Yo digo que es un programa atractivo, entretenido, formativo e informativo, así que tiene todo eso.